Sí, sí, o sea, tampoco, ¿cómo te puedo explicar? Nos imaginábamos un inicio donde teníamos que empezar con el pie derecho desde el curso azul de hace ocho días atrás. Sabíamos del compromiso que hay, de la responsabilidad que hay, de lo que nos jugamos, y que teníamos que arrancar de la mejor forma. Vamos bien, tampoco vamos a echar las campanas al vuelo, son dos triunfos, sí, que te dan tranquilidad, que te permite, pero falta muchísimo, muchísimo para hablar de otra cosa. Así es que esto te permite tranquilidad, lo que no teníamos el torneo pasado, hoy lo estamos iniciando teniendo, vaya la redundancia, así es que, bueno, vamos a seguir trabajando, ahora hay que disfrutar, mañana hay que pensar ya en coras, que también es importante para nosotros, competir en todos los torneos que haya durante el torneo, pues hay que tratar de ganarlos, esa es la idea del equipo, y vamos a trabajar para tener un triunfo también en el próximo marco. Sí, es difícil cuando hay este tipo de clima, más sin embargo el equipo supo contrarrestar, sí, no fue a lo mejor un juego de muchas llegadas, el otro equipo también cuenta bastante, un equipo joven, que sabe muy bien a lo que juega, tiene mucho tiempo con el técnico, y que sabe muy bien qué es lo que les pide el técnico, así es que, eso complicó también bastante, un equipo difícil, tiene muchos jóvenes que juegan bien al fútbol, y que bueno, aquí hay que destacar que el equipo tuvo tranquilidad, y una que se tuvo clara o no tan clara, se logró completar, después el equipo manejó mejor la pelota.